¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Vaya partidazo tendremos ya que el equipo de Chivas se enfrenta al Mazatlán. Crack, deja ahora mismo tu buen like, dale me gusta a este video si crees que el equipo de Chivas vencerá al Mazatlán. Comenta aquí abajo en la caja de los comentarios desde que ciudad o países que apoyas al equipo de Chivas o al equipo de Mazatlán. Si comentas te estaré mandando un saludo en mi próximo video. Amigos, quédense hasta el final de este video ya que les diré cómo ver este partido totalmente en vivo. Pero antes, suscríbanse a este canal y una vez que se hayan suscrito, activen la campanita de notificación para que no se pierdan de ninguno de nuestros videos. Y es que como sabemos, este partido no será transmitido por televisión abierta, únicamente va por televisión de paga por la señal de Easy. Y así que si tú no te lo quieres perder Crack, te recomiendo que te suscribas y que te quedes hasta el final. Y bueno amigos, partido bastante atractivo, tendremos este domingo 9 de enero siguiendo con la jornada inaugural del torneo Clausura 2022. Cuando el equipo de Chivas haga debut en su cancha y busque sacar los 3 puntos cuando reciba al equipo de Mazatlán. Amigos, el equipo de Chivas como sabemos no tuvo muchos movimientos en el mercado, destacando la llegada del Piojo Alvarado. Pero ojo, sufrieron la baja de Antuna y de Oribe Peralta. El Mazatlán por su parte, viene también de una temporada bastante complicada. Ya que el torneo pasado ni siquiera lograron acceder al repechaje, ahora en cancha de Chivas buscarán sacar los 3 puntos. Y bueno amigos, el partido entre Chivas y Mazatlán lo podrás seguir por la señal en vivo de Easy TV, en este caso va por el canal de aficionados. Y dará inicio a las 6 pm hora del tiempo del centro de México. Ojo amigos, si no cuentas con este canal, puedes buscarlo en la aplicación de Blim, en la sección de televisión en vivo, en el canal de aficionados. Ya que lo estarán pasando totalmente en vivo. Amigos, hemos llegado al final de este video, espero que este video les haya gustado, les haya servido. Y si fue así no olviden dejar su buen like y sin más que agregar, nos vemos por un próximo video.